Ahí está grabando. Doctor, hemos revisado el auto y en la argumentación del artículo 280. Se concluye, dice, sus argumentos parten de los hechos probados, no exige nuevos juicios de valor ni que se fiquen hechos distintivos a los fijados o los juzgadores de instancia, por lo que no impugna la prohibición del segundo inciso. De consecuencia, su reclamo es acorde a la naturaleza limitada y técnica del recurso y debe ser debatido en la audiencia. En definitiva, se le ha aceptado también este cargo del artículo 280. En todo caso, tiene usted 20 minutos para argumentar la indebida aplicación del artículo 41 y 42 y la indebida aplicación del artículo 280, 10 minutos por cada caso. Continúe, doctor. Ya, disculpe, en total tengo 20 minutos. En total 20 minutos. Bueno, no hay problema, doctores, porque está relacionado 41 y 42. A ver, para poner las cosas en orden, con todo el respeto y conmovimiento al tribunal, pero para que no se diga después que la defensa del ciudadano Rafael Correa pues se ha allanado a la competencia del tribunal constituido en el tribunal de casación. Sin duda, la calidad, y reitero, con todo el respeto y consideración a sus conocimientos, pero ni la constitución, ni el código orgánico de la función judicial reconoce la calidad de jueces temporales o jueces encargados, sino de jueces y con jueces. De todas maneras, esto lo quiero dejar en constancia, porque la constitución también en el 76, numeral 3, así como garantiza el derecho penal de acto, se refiere a ser juzgado por tribunal competente, igualmente lo plantea el artículo 8.1 del pacto de San José. Esto para un eventual, cualquier reclamación futura, de manera que queda constancia registrada, que sí hemos manifestado nuestra preocupación por esto. Pues bien, sin duda ya se ha dicho aquí que la casación, sí, tiene por finalidad apreciar si hay violación de la ley en la sentencia. Como decía el profesor Zavala Bajerizo, esto nos reconduce a que la violación de la ley en la sentencia se pueda producir porque haya una aplicación que contravenga el texto de la ley, una indebida aplicación o una interpretación errónea. Y la finalidad de la casación, simplemente para mantener la idea, es primero velar por el imperio de la ley. En segundo lugar, crear los precedentes, los que se llama técnicamente estales de Cicis, que sirvan como orientación para jueces en cuestiones futuras. Y finalmente, si hay lugar a que se acepte, que sea vulnerado el derecho del casacionista, se repare el agravio cazando la condena. Esa es en definitiva la finalidad. Con esta referencia, hoy no está previsto en el Código Orgánico Integral Penal el recurso de nulidad, no está. Pero esto no significa que la primera obligación que cumple un juez es examinar si no hay la omisión de una causa que motive, en definitiva, la posibilidad de la vulneración del derecho y tenga que pronunciarse. Esto lo dice el artículo 76, numeral 7 de la Constitución, y el artículo 8 del Pacto de San José. También, el artículo 652, numeral 10, letra C del COI, dice que el Tribunal de Casación deberá pronunciarse si hay una causa en nulidad insuperable e insubsanable. Y expresamente consagra la regla décima y determina la posibilidad que la estoy planteando que si hubiese una situación de indefensión que tiene influencia en la excepción de la causa. Y simplemente lo digo muy rápido por el tiempo. Ustedes revisarán en su momento que el 21 de noviembre del 2019 y en auto el 24 de enero del 2020 el Tribunal de Juicio aceptó una prueba que incluso fue pedida por la Fiscalía, que es la declaración del ciudadano de Sousa. Eso nunca se cumplió, a pesar que nosotros insistimos. Entonces, dejo esto planteado porque ustedes tendrán que examinar si eso no es una causa en nulidad y precedente. Corte Constitucional de Ecuador, Carminiani Valencia versus juez de Durán de mayo del 2009, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Canese versus Paraguay del año 2004. Dejo eso planteado, por supuesto, de manera muy breve porque ustedes tendrán que examinar si hay lugar. Sí, yo sé que eso es un vicio improcedendo. Y el vicio improcedendo lo que llega a motivar en un momento dado, sin duda, es la nulidad a partir del momento en que la misma se produce. Referido a los vicios y enyudicando, aquí hay un tema interesante del cual voy a partir, que es lo que yo llamo, cuál es el título de la imputación que se le formula al ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado. Cuando la señora Fiscal General del Estado acusa al ciudadano Correa, por un lado, lo reputa como autor mediato de una organización que afirmó en su momento que era criminal. Se hablaba de una autoría inmediata a través de un aparato organizado de poder. Cuando resuelven los jueces, los jueces se apartan de la calificación de la señora Fiscal General, que además había sido materia del llamamiento a juicio, y los señores jueces deciden al final calificar la conducta del presidente Correa como autor mediato por instigación de un delito de infracción de deberes constitutivo del delito de cohecho propio agravado por un actuar en pandilla, dice la Corte Nacional, y aplicando el artículo 287 del Código Penal, le imponen la pena de ocho años. Sin duda, un apartamiento en el llamado título de imputación una era la autoría inmediata que motiva la prueba, que motiva la defensa, el contradictorio, etc. Y otra es la decisión de los jueces, que dicen, puede estar bien lo que dice la señora Fiscal, pero nosotros no aceptamos esa teoría del caso. Y nosotros los jueces sostenemos que hubo un delito de infracción de deberes. Primero, en ese momento se cambia el título de imputación. Y es interesante que Fermín Ramírez versus Guatemala, que a ratos lo cita la Corte, pero no lo cita bien o lo cita fuera de contexto. Porque en Fermín Ramírez versus Guatemala en el año 2005, ¿por qué se condena a Guatemala? Porque se cambia la adecuación típica y, dice la Corte Interamericana, se dejó en indefensión a Fermín Ramírez. Aquí el título de la imputación de autoría inmediata, que fue el objeto del debate, de la prueba, etcétera, es cambiado, pero en la sentencia. De manera que nunca, cuando alguna vez se dijo, ¿y por qué no alegaban los abogados que no había delito de infracción de deber? Porque nunca fue materia de la discusión, pues. Eso lo afirma el tribunal en la sentencia del primer nivel que hay un delito de infracción de deber. Y claro, no podía responder algo en ese momento porque no sabíamos por qué no había sido materia ni de la acusación de la Fiscalía ni del llamamiento a juicio. Y aquí es interesante que planteó la Fiscalía General del Estado por allí invocó el principio de favorabilidad de su función y dijo que debía aplicarse el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. Y ahí se establecía una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando se hace el llamamiento a juicio, la señora jueza acepta el cargo de la Fiscalía y llama a juicio. El tribunal y este contra el que se dirige también la casación dispone una condena de ocho años aplicando el artículo 287 del Código Penal que no había sido materia de la acusación, que no había sido el objeto jurídico del proceso ni de la prueba ni de los debates y además le carga un actuar en pandilla. Yo alguna vez he dicho y lo digo porque es lo que corresponde, ¿por qué en un momento dado un proceso y este se puede convertir en una maquinaria de emolición de las garantías del derecho al debido proceso? Y de este Estado que se proclama constitucional de derechos y de justicia por lo siguiente ¿qué pasa con el Código Penal vigente el de 1971 con sus reformas? Señores, ese código fue derogado en la primera disposición transitoria del Código Orgánico Integral Penal es decir, ya ese código al tiempo de la sentencia no existía jurídicamente y la Corte Nacional toma un artículo 287 de un código penal derogado y si esto no es grave tan grave es el hecho de que afirman un actuar en pandilla pero vean el tema del actuar en pandilla estuvo previsto como una conducta que agravaba el comportamiento o el injusto penal el comportamiento típico antijurídico pero en el Código Penal de 1971 el concepto de pandilla ya no existe en el Código Orgánico Integral Penal inequívocamente los el tribunal incluso contra el que dirigimos la casación ha violado por supuesto por la ley en sentencia dándole la calidad y ya voy a a a a referirme el tema de la autoría que es cargo casacional pero en el tema de la violación en el plenso normativo del artículo 280 porque esa era la materia de la acusación señores a ratos por ahí se dice que hay que utilizar el principio de ultraactividad pero no basta mencionarlo ahora hay mucho cuestionamiento en redes sociales porque se dice que muchas sentencias de cientos de páginas son un copia y pega con citas incluso fuera de contexto conforme yo voy a analizar en un momento pero el hecho cierto el hecho grave el hecho que no puede pasar por alto es que se ha utilizado una circunstancia agravante genérica que no existe en el Código Orgánico Integral Penal el principio de ultraactividad de la ley yo recuerdo hace 50 años yo lo estudié con Jiménez Azúa cuando estaba en la universidad porque por mi vocación el estudio de los temas penales y don Jiménez Azúa hace 50 años ¿qué significa la ultraactividad? que puede desaparecer un código como el de 1971 y sus efectos pueden aplicarse a posteriori ¿en qué caso? en el único caso en que hubiera un concepto de favorabilidad pero no puede aplicarse la ultraactividad para incluso agravar una condena y aplicar una figura como la de el actuar en pandillas que ya no existe en el Ecuador cuando se dice que esta sentencia sea examinada ojalá ya habrá momento de examinarla con más en detalle pero el hecho cierto es que hay violación de la ley en la sentencia porque incluso se aplica por un lado el 287 un código penal que ya no existe y se habla de un actuar en pandillas que tampoco existe pues bien en este tema de la actuación de el presidente Rafael Correa se dice que él había incumplido su deber de garante o delito de infracción de deber si es verdad en 1963 ya el profesor Roxin planteaba tanto la autoría por dominio del hecho y también se refirió si a los delitos de infracción de deber hay una expresión muy gráfica del profesor Gunther Yaco que la voy a repetir es formidable dice no todos tienen que responder por todo o no todo es responsabilidad de todos esto quiere decir que cada quien que cada uno responde por lo que hace y por lo que deja de hacer bajo las formas modales de acción de omisión o de comisión por omisión cuando el código orgánico integral penal se refiere a la conducta penalmente relevante dicen el artículo 22 y que no se puede sancionar a una persona por cuestiones de identidad peligrosidad que está ratificando un derecho penal de acto y no de autor que está en la constitución el 76 número 3 entonces señores el presidente Correa no incurre una infracción de deber como dice el profesor Ruxín a quien se lo cita se lo cita a Pepe Caro yo le digo a Pepe Caro lo conozco es muy joven Pepe Caro fue alumno por si acaso del maestro Hunter Yaco no de Ruxín pero lo cita Pepe Caro a Ruxín porque dice Pepe Caro que el profesor Ruxín apreciando que hay también delitos de infracción de deber dice hay que tomar en consideración también la posibilidad de responder pero lo que hay que tener en cuenta y esto también ha sido ratificado en su momento por Luis Greco él dice no basta que esté en el ejercicio de una determinada función porque los delitos de infracción de deber terminan siendo delitos que se llaman funcionariales miren en el desarrollo de la teoría de la causalidad los viejos conceptos de causalidad adecuados con eso sin ecuanón debieron dejar de quedarse a un lado ¿por qué? porque no basta que haya la supresión hipotética de la actuación de una persona para decir el resultado no sea o lo planteo de otra manera el presidente Correa no tendría por qué responder si se apartaba de su rol la señora Pamela Martínez o cualquier otro ciudadano el presidente Correa no tenía que responder si un policía actuaba como yo digo como gatillo fácil y mataba a alguien y eso no era una función propia del presidente él tenía sus funciones y para esto sirve el llamado funcionalismo normativo ¿qué funciones tenía? y aquí es interesante en realizar la idea ¿para qué? para decir a ver el que se aparta de su rol debe responder el que se aparta de su rol si no se aparta de su rol y es una de las construcciones formidables que hace el profesor Gunther Yacov surge la llamada prohibición de regreso o sea el resultado no tiene por qué ser imputado objetivamente sí yo creo que la construcción más importante de la segunda década del siglo XXI es hablar de la imputación objetiva por allí dice el tribunal contra el que dijimos la acatación aquí nos cabe hablar de imputación objetiva claro alguien le sopló la polla y dice sí que hay en un momento dado asunción de riesgo no permitido el principio de confianza prohibición de regreso y actuación de víctima propio riesgo citan que son los principios de la imputación objetiva no los desarrollan al contrario si los hubieran desarrollado hubieran entendido bien que el presidente Correa y con toda seguridad muchas otras personas no se apartaron de sus funciones propias y consecuentemente no tiene por qué serle imputado objetivamente un resultado que es constitutivo de un delito si no se aparta de su rol no incurre una infracción de deberes el profesor Roxin hablaba incluso de como fuentes del deber fuentes incluso extra penales pero uno de los alumnos del profesor Roxin Bert Schunemann formidable él va un poco más allá y se refiere a delitos especiales de garante habría que recordar que nosotros tenemos previsto también ya en el código orgánico integral penal como estaba en el artículo 12 el código penal no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo cuando se tiene la obligación jurídica si no tiene la obligación jurídica no se le puede imputar la condición de garante de un determinado bien jurídico sin entrar siquiera a discutir si esos aportes realmente constituyen o no un delito o se trata de una infracción electoral y ese es otro tema pero el hecho cierto es que la actuación del presidente Correa jamás fue apartarse de su rol como presidente de la república y probablemente por eso es que en la condena se dice ah no hay que hablar de autoría mediata pero si hay que hablar de delito de infracción de deber una infracción de deber que jamás le fue imputada que no fue en materia de discusión y ahí claro que se lo deja en indefensión pero por supuesto y está el presidente Fermín Ramírez entonces en este tema reitero que no hubo el apartamiento del presidente Correa y en consecuencia si no se apartó de su rol no cabe que se le impute objetivamente el resultado en este tema de la congruencia hay que recordar que cuando se habla de congruencia externa se refiere a la concordancia o armonía entre la pretensión y la resolución y cuál fue la pretensión de la Fiscalía autoría mediata que tenía que hacer el juez o tribunal si no es como aplicar la autoría mediata tenía que editar una sentencia absolutoria pero no inventarse una teoría que es inaudito una teoría del caso que se la saca el tribunal con más abajo la manga me dijo 20 yo tengo aquí 17 pero bueno yo tengo 19.09 bueno está bien no voy a discutir con usted usted tiene el mazo así que no hay problema a ver hay una confusión terrible se habla de autoría mediata por intigación eso es una barbaridad jurídica el autor mediato tiene el dominio del hecho el intigador no tiene el dominio del hecho habría que leer basta leer a Raúl Zaffaron y al mismo Yaco ni siquiera estoy sugiriendo que se lean mis trabajos de hace más de 30 años el hecho cierto es que el autor tiene el dominio del hecho o es autor o es intigador el intigador que asusa sugiere aconseja o es lo uno o es lo otro por eso es un contrasentido sostener que sea autor mediato por intigación yo creo que es suficiente con la fundamentación sostenida debo concluir sosteniendo que ustedes tendrán que examinar si realmente los cargos casacionales como sostenemos debiera ser permitir que se declare con lugar la casación y que quede sin efecto esa condena que es a toda luz injusto ratificándose el estado de inocencia del economista Rafael Vicente Correa Delgado muchísimas gracias por su tiempo y por quienes pues están también en pantalla a ustedes buenos días gracias doctor